En aquella comarca, unos pastores que dormían al raso, a la mujer Peña, mientras jugaban y vigilaban a su rebaño, cortó uno durante la noche. Y a aquellos pastores también se les presentó el ángel del Señor, envuelto en una luz y se asustaron. Y le dijo al ángel, no te vayas, porque os anuncia una alegría muy grande. Ha nacido un salvador, el salvador. Esto os dejo como se llama. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesado.